¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Como estáis viendo, tenemos para jugar dos historias diferentes Vamos a empezar con Leon S. Kennedy Deciros que no he jugado anteriormente al Resident Evil 2 Jugué al Resident Evil 7, lo subimos al canal Pero este es totalmente diferente Ya sabéis que es una remasterización Vamos a jugarlo, salió hace muy poquito Y lo tenemos ya en el canal Espero que lo apoyéis, ya sabéis chicos Voy a dejar en vuestras manos a cuantos likes vamos a llegar para subir el próximo episodio Ya sabéis que este vídeo tiene que ser muy apoyado para que el próximo sábado Tengamos otro modo de campaña y sigamos con Resident Evil 2 Que tantos nos habéis pedido Como siempre en la descripción tendréis nuestras redes sociales Like al vídeo por favor que no cuesta nada y apoya bastante Y vamos también con la suscripción y activar la campanita de notificaciones Si suscribís al canal y justamente a la derecha hay una campanita que tenéis que tenerla activada Para cuando subamos un vídeo os avise, vale Vamos allá con la campaña de León S. Kennedy Aceptar Selecciona un modo de juego Asistido, estándar, hardcore Bueno, estándar, vale Estándar, estándar Tampoco nos vamos a poner ahora hardcore, hardcore A ver que tal Lo he puesto con subtítulos Ah, te creo amigos, te creo Solo que, cuéntanos los detalles Vale, fue el viernes por la noche Salí del bar hacia mi casa Y me encontré con una mujer Caminaba dando tumbos Pensé que iba borracha Te imagino Vale, sinceramente ¿Cuántas copas llevabas tú? No, hombre, yo solo el puntillo Ah, venga No, escúchame, vale Se acercó, la pude ver bien Tenías que haber visto sus ojos Su nariz Toda su cara Estaba podrida Parecía un muerto Un muerto viviente, tío Es igual que mi mujer Nunca había visto nada igual No duermo desde entonces Vale, calma, tío Calma, tú Ey, tienes que ser fuerte ¿Vale? No dejar de llevar por el miedo Tienes mucha razón Si te quedas quieto cerca de esas cosas Te hincan el diente Ah, venga Estaba interesante Tengo que salir What the fuck Pero bueno Comenzamos con un camionero Que ha atropellado a alguien Supuestamente debe de ser un zombie El mando tiembla como un vibrador Madre mía, compañero Vale Aquí hay un policía Creo que es un policía Creo Porque hay un coche de policía En la gasolinera Con la puerta abierta Ojo que hay que mirar Todos los detalles ¿Eh? Percaución No hay nadie Pues no, compañero Por lo que demos, no Vale Vale, está viendo sangre Ahora creo que voy a tener yo la opción De poder manejar Al personaje Explora los alrededores Mira alrededor Mira alrededor Hola, guapetón ¿Qué tal? Te va a comer un zombie ¿Lo sabes? Te va a comer un zombie Vale, a ver Aquí hay un coche de policía Correr Vale Perfecto Y hace como correr Me dice que explore los alrededores No tengo linterna, ¿no? No, al parecer no Pero esto está alumbrado Esto es para que entre Claro Aquí hay hamburguesas Eh, mira Me pone un Happy Meal Me pone también una Mr. Kangre Burger Venga Venga Y entramos A ver que me encuentro Hola ¿Hay alguien ahí? Bueno Al menos tenemos linterna Cuidado Ya estoy escuchando Alguien por ahí Mira Aquí por lo pronto Hay donuts ¿Vale? Donuts Blanco De chocolate Vale Vale, por aquí Hay alguien Por aquí hay alguien Me dice que explore Hombre, muy bien No lo veo Me va a dar un zucho ¿Qué? Claro Si yo entro Me encierran aquí ¿No? Pero tengo que entrar Tengo que entrar Si no, no vemos Qué es lo que hay A ver Creo que ya me han encerrado ¿Vale? Hacéis lo simpático Como el que no quiera la cosa Tengo que abrir Nooo Nooo Apunta y dispara Vale ¿Dónde hay que darle? ¿En el corazón o en la cabeza? Imagino que en la cabeza ¿No? Imagino que en la cabeza En el corazón No le funciona Le voy a dar otro ¿Vale? Por si las moscas Para que no me haga ¡No! Que te acueche Pero mira El zombi Pero mira Fuera, 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 fuera No me cago en tu prima Que ya me ha dado un bocado A ver compañero Que no te levantes Te he dicho Y mira que le he dado uno Por si las moscas Vale, ya por lo pronto No tengo más bala ¿Ahora qué? Como no le quite yo Al policía bala A ver con qué voy a defender Eh, compañeros No sé si estoy herido ¿Eh? Pero me han dado un bocado En el cuello Que madre mía Aparezco yo así en mi casa Aquí hay unas llaves Vale, llaves Perfecto Abrir inventario Genial A ver La llave Es una llave gastada Esta está muy bien Aquí hay pizza No sé si ese tío Me ha dado ahora el bocado Y me ha infectado Como un zombi Pero bueno Vamos a volver Porque por aquí Aquí hay días señalados El 4, el 14, el 26 Seguramente son los días Que libraba Y el hombre se quería ir Para su casa Ya A ver Vale Uso de objetos clave Cuando necesites Utilizar un objeto Para abrir una puerta O resolver un puzzle Elige el objeto Y luego la acción Vale Pues yo quiero seguir Yo quiero elegir La llave Usar Y ver si abre Y ha abierto Perfectamente Vale Ahora no tengo bala Ahora no tengo bala No, 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 no Fuera Aparta Aparta de mi camino Necesito bala Pero no tengo ¿Dónde se puede conseguir Las balas? Corre de aquí Vete ya Vete ya Oh Atrás 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 Pero si no tiene bala Pero si no tiene bala ¿Dónde la he cogido? Por favor Te quedaba una en la recámara ¿No? Te quedaba una Madre mía Madre mía ¿Ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Móntate en el cose Es lo que puedo hacer Claro Madre mía La que se está liando ¡Chaval! ¿Eres policía? Sí Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Reddy ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es por ahí Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar En todo esto Raccoon City Bienvenido a Raccoon City Bien Madre mía Capcom presenta ¿Cómo está la ciudad, chaval? La ciudad destrozada Vamos, que esta era una introducción Como estáis viendo Lo gráfico que tiene Por cierto Lo tengo en 1080 Por si lo queréis poner 60 frames Exit Downtown ¿Cómo se ve, chaval? La ciudad está obsoleta ¿Vale? Lo único que hay Seguramente son zombies Y parece que ha venido Una epidemia Y... Claro Se muerden entre uno y otro Y se expande todo Como estáis viendo O Resident Evil 2 Aquí lo tenéis, chicos Aquí lo tenéis ¿Vale? Bueno, grande, grande Es grande, claro Ahora que hacéis con todos los coches Coge una grúa Tienes que andar, compañero Tienes que andar Tienes que someterte al peligro Madre mía Tienes que andar Madre mía La que ha liado La que ha liado WTF Y Claire Claire Claire, ¿estás bien? Sí Estoy bien ¿Qué tal tú? No puedo quedarme Es peligroso Sigue tú Te veré en la comisaría Allí estaré Vale, tenemos que ir hacia la comisaría Está descontrolado No tengo balas, ¿eh? No tengo balas Y no tengo nada para recargarlo Pistola de armazón Pistola de armazón de polímero Con doce balas de nueve milímetros Armas no reglamentarias Con problemas poco prácticas Para el uso general Vale Pues imagino que la comisaría Pues no lo sé dónde está ¡Eh, eh, eh! ¡Fuera! ¡No me muerda! ¡Fuera! Vale Vale, a que voy a tener que buscar ahora un antídoto Por aquí no puedo salir A ver Por aquí no es la salida En el coche no me puedo montar Vamos a ver por este gallejón Fuera, que te come Vale Bajamos por aquí Se han transformado, compañero A ti te han dado ya dos Bocaditos ¿Vale? Vale, la comisaría Tenemos que coger por aquí Está claro Está muy claro Que tenemos que coger por aquí Y ver qué tal está por allí Déjame, compañero Déjame Mira cómo se tira, chaval Mira cómo se tira Abre, 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 abre Bien, perfecto Madre mía el pestillo Vaya cerrojo Dale con el cerrojo en la cara Y le mata todo Logro desbloqueado Bienvenido a la ciudad de los muertos Cuidado, eh Raccoonpolis Explora los alrededores A ver, chicos ¿Qué tiempo llevamos de gameplay? Llevamos como 15 minutos aproximadamente Aproximadamente O un poco más Más menos A ver, 10-15 minutos Yo creo que está bastante bien Para el primer episodio De este Resident Evil Que creo que podéis apoyarlo al máximo Vamos a ver 150 likes Está bastante bien 200 Lo superaríamos Yo creo que entre todos Si queréis seguir viendo este juego Podéis apoyarlo ahí Porque un like sirve para compartir Como otros amigos En vuestras redes sociales También lo podéis compartir Y en los comentarios veré Qué os opináis Sobre este juego A ver, me podéis decir Fury, queremos Campañas de media hora De 20 minutos De un cuarto de hora Significa 15 minutos Queremos ver Un poco más Sobre este juego Lo queremos ya Así que cada sábado Lo tendremos en el canal Si vosotros queréis Nos vemos En el próximo episodio Está en vuestras manos Adiós Adiós